Buenos días, son las siete y media de la mañana de un domingo y como podéis ver a mis espaldas, y lo veis, estamos en el metro de Madrid, que yo no sabía que el metro de Madrid habría estas horas, un domingo, pero sí. Camino de la salida del medio maratón de Madrid, vamos allá, entiendo que no habrá nadie en el metro a estas horas, o sí, el metro de Madrid los domingos se llena de gente extraña, vestida de colores, de colores fluorescentes en muchos casos, creo que los llaman runners. Lo habéis visto, ¿no? No mentía, todo el metro lleno de gente extraña, domingo por la mañana, ¿dónde va esta gente? Pues a correr. Así que ahí vamos, estamos al lado del retiro, y vamos al ropero a dejar la mochila. Os he dejado de la mochila, esta es la zona de, como podéis ver, ahí al fondo, ahí, de ropero, todo muy bien, muy bien organizado, y vamos al punto de encuentro de los drinking runners. Ya vemos el ambiente en la zona de salida. Los globos. Así que nada, vamos a ver si corremos 21 kilómetros. Llevamos, yo creo que son 300 metros, y tengo una sensación de estar en el minuto 30, en el kilómetro 35 del maratón. En el minuto 30. La media maratón se va a hacer duro, amigos. Tremendo. Bueno, hemos pasado el kilómetro 1, y vamos para allá, tranquilamente. Hemos pasado el kilómetro 3, las piernas responden, el megáfono responde, sigue teniendo pilas, y ya no empieza la subida a Santa Ingracia, es durísima, es muy dura, probablemente lo segundo más duro que haya visto hoy. Estamos ahora mismo subiendo la cuesta de Santa Ingracia. Esto, para que os hagáis una idea, es durísimo. Esto es una cuesta, pues, no sé, para los que hacen montañas, pues, como subir a las maliciosas, o más. Y ahí vamos. Viene gente detrás, poca, pero alguna viene. Bueno, pasado el kilómetro 7, sensaciones paupérrimas, y bueno, vienen ya los de Sambra, por mí. Kilómetro 9, y después de hacer una parada técnica, sí, en carreras de afuato también se puede hacer paradas técnicas. No hay arbustos, pero hay bares, hoteles, así que me he metido en un hotel y he dicho, por favor, el baño, y ahí he hecho lo que tenía que hacer un hombre en estas situaciones. Acabamos de pasar el kilómetro 10, y bueno, despacito, porque hoy la cosa toca para ir despacito, disfrutando de las calles y ya está. Hay días y días, y hay más carreras que sandías, y sin haberlo intentado, me ha salido un pareado. En camino del 14, ha salido el sol, es decir, que voy a coger un poquito de color para el poder decir que he podido estar en la playa, pero no, está aquí corriendo. Y bueno, el cuerpo parece que se ha asentado un poquito, después de soltar el lastre que me tenía atenazado. Llegando a la cuesta de Alfonso X, palito palito, también conocido como Alfonso 12. Palito palito. Bueno, ya se ve a la gente de cola, algunos caminando, trotando. Bueno, ya en el retiro, ya llegando, y bueno, se oyen las charangas, carrera de 10, como la media maratón de Madrid, organización, voluntarios, y la afición donde hay, donde hay afición, dándolo todo, así que no se puede pedir más para una carrera. Y nada, otra, otra media maratón más. Ahí está la meta. Llevados para allá. Gracias. Llevados para allá.